Lo que nuestra apatía genera es que participen quienes quieren sacar partida de esa participación. Wikipolítica Ciudad de México es una organización que lo que busca es transformar la manera de hacer política aquí en particular en la Ciudad de México. Voces de Ciudad es un espacio de encuentro para diferentes personas, organizaciones que se escuchen, se conozcan y compartan sus experiencias de participación. Podemos opinar, juntarnos con otras personas que se enfrentan a esta misma situación, a estas mismas problemáticas constantemente, para poder diseñar nuevas maneras para abordar estas situaciones. Si nos interesa participar es porque nos interesa mejorar las cosas para nosotros y para las más personas. Y si no nos interesa participar, lo que nuestra apatía genera es que participen quienes quieren sacar partida de esa participación. Entonces, es dejar de la decisión a los de siempre, sobre los temas de siempre, y lo único que podemos esperar de eso son los resultados de siempre. Entonces, la apatía nos lleva a realmente no poder solucionar nada, no poder diagnosticar bien los problemas y quedarnos igual que siempre. Sabemos que somos ciudadanos privilegiados y tenemos acceso a... Gracias. Gracias. ¡Gracias!